pero vamos a abrirlo, ya jale vean esto les puedo ayudar a traerlos que onda amigos como están, espero se encuentren muy bien los saludos a mi Belchanti, bienvenidos a un video más en este su canal de que hablar y pues que caen hermanitos continuando con la traída de los sneakers ya me había tardado en hacerles otro videito de este tipo así es que bueno pues vamos a hablarle, vamos a abrirlo vamos a apurarnos a ver que modelazo ajale ven la cajita es uno de los modelos nuevos, es el más reciente estamos hablando de un Jordan 1 Low es el Mocha por Travis Scott entonces pero vamos a abrirlo vamos a ver que rollo con el pollo ajale, ajale vean esto vean esta chuletona vamos a ver vamos a ver canchan canchan ajale vean esto no manches es una chulada vean este parzote camaradas vean este parzote la verdad es que este está súper chido el otro par aquí está la cajita en fondo cafecito en esta ocasión amigos no les voy a hacer un comparativo de calidades esta es una calidad OG ¿por qué? porque este par aún todavía no llega a México no sabemos en qué calidad va a llegar ya más adelante cuando ya esté aquí las calidades en las que vaya a llegar este modelo pues les estaremos ahí diciendo les estaremos enseñando las diferencias por lo pronto amigos es un tenis honestamente que se siente de una calidad muy buena una calidad impresionante como ya se los he dicho en los otros videos la calidad OG es el tenis que está hecho con los materiales de los legítimos se siente al peso amigos se siente al tacto pues ya saben ya con estas cosas que es para que no se aplaste para que no se pierda la horma es un par amigos que está caro es un par nuevo que apenas vio la luz apenas se está vendiendo es un par que se está cotizando muy rápidamente chequen la plantilla la verdad es que está súper chido todo esto esto está grabado en la misma tela o no sé si sea no es un grabado ya viene dentro de la tela como que así está confeccionada bordada no sé cómo se diga al igual que la marca al igual que el símbolo de cactus jack el símbolo de Travis Scott así tal cual literal amigos es como viene legítimo las plantillas nunca vienen pegadas en su totalidad siempre traen estas pequeñas líneas algunos traen más algunos traen menos la lengüeta amigos en este par es una lengüeta rígida aunque la verdad es que se siente de muy buen material ligera el cactus jack amigos en esta tela de aquí escuchen se siente una tela diferente una tela fuerte una tela muy chida estos bordados en tono rojo amigos yo le veo así gracias a mi daltonismo como que es un poco más tirándole a vino es un rojito ahí oscuro chido fuerte son en esta parte de aquí al igual que acá pues es un color mocha entre verde entre dorado ya dándole aquí la luz sí toma unos tonos así medio chidos la verdad que es un tono bastante padre pero pues dejémoslo ahí en mocha todos estos tenis en esta calidad vienen súper bien bien elaborados bien confeccionados la parte de la orilla o del dobladillo vienen muy bien cocidos no vemos por ahí hilos inclusive esto al tacto amigos está rígido está duro en esta parte de aquí es gamusa esa gamusita de la que se peina eso ahí está ahí está éjele éjele la parte de la paloma amigos honestamente huele a piel quiero que observen los detalles no estamos viendo por ahí cortes mal hechos estamos viendo un corte muy preciso un corte muy muy chido no se están viendo marcas de pegamento obviamente en estas calidades cuidan mucho eso como que es un control de calidad la parte de los orificios amigos no quiero que observen bien bien perforados hasta parece nuevamente se los repito como si estuvieran redondeados en la parte de los uniones de los materiales observen no se ven ahí los montajes típicos ahí todos mal hechos no se ve todo ese tipo de cosas ahí feas ¿no? este tono de aquí blanquisco amigos es como más tirándole a un huesito y pues chequen la parte de la punta también es la gamusita que se peina vean esto vean esto y también esta parte de aquí de los orificios amigos están muy muy bien colocados como se debe en la parte del fondo se alcanza a apreciar una malla algo que no puede faltar en este tipo de zapatos pues vean la parte del cactus jack a diferencia de los otros que los traen en color blanco como si fuese tipo holograma este lo trae en rojo y de verdad que luce muy bien inspeccionemos la suela vean quiero que vean la suela la pintura no está sobrepasada no está manchada exactamente en las divisiones que deben de venir en la parte baja y en la parte alta pues el beige observen el bordado muy chida en este trabajo una calidad muy muy buena quiero que observen este corte de aquí preciso muy muy padre muy bonito este tenis ni más ni menos por ahí en la parte interna pues vemos ahí el congo QR ya saben que esa parte para mi pues no es muy relevante porque al final es una etiqueta vean la parte del fondo super bien cosido quiero que observen los hilos de aquí y la parte de arriba tiene esta costura con el hilo como gris el más oscuro se alcanza a ver ahí recto acá se aprecia más de este lado acá se aprecia más ahí va y las partes del hilo en diagonal bastante cerradas eso quiere decir que trae bastantes puntadas bastante bien cosido viene muy reforzado estos pares amigos a la hora de presionarlos se siente el colchoncito se siente el confort esta parte de aquí también en el fondo se siente muy agradable como si fuese tipo gamusa o más bien como si fuese un tipo foamy así se siente y pues vean esto la chuletona trae sus cambios de agujetas amigos muchos les dicen por ahí extra lasers ahí llámenlos como ustedes quieran esta está en tono blanco el tono rojo voy a hacerles una combinación ahí con el tono rojo a ver que tal se ve y pues vean esta que es como un tono gris algo que me faltó enseñarles en la plantilla amigos es el grosor chequen este grosor obviamente esto te da un muy buen soporte te da un muy buen confort te da un descanso en el pie quiero que observen la parte de aquí como viene exactamente bien 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 cosida bien metida de hecho ni se ve casi en las puntadas o más bien no se perciben el cactus jack viene muy delgado muy fino amigos este es el otro par que trae pues el símbolo del cactus jack súper bien bien confeccionado y algo que me llama la atención y es lo que yo les vengo resaltando es que estos pares de aquí son bastante rígidos bastante fuertes en esta parte del talón originalmente estos pares fueron pues fabricados para básquetbol entonces la parte del talón debe venir rígida y estos lo traen lo estoy apachurrando fuerte ustedes dirán ay pues el otro par es lo mismo no sé así pero trae sus detalles vean trae aquí el símbolo de Michael Jordan o del Jutman como ustedes lo quieran pronunciar le quieran decir esta parte del cactus jack que se ve genial y observen esto Jordan 1 con el símbolo de las alas y pues obviamente viéndoles el bonito trasero a estos parzotes pues chequen uno trae las alas la marca y el otro trae pues prácticamente la colaboración con la otra marca que es de Travis Scott cactus jack quería ver cómo se veía con el tono rojo y vean la verdad es que se ve súper chido se ve muy muy loca la combinación esta es la página del nuevo programador esta es la página de ellos así lo pueden encontrar como su librerí todos estos datos amigos van a estar en la caja de la descripción pero bueno aquí podemos ver pues solamente los modelos que tienen y sus costos este es un parzote amigos que costó 149 dólares por ahí estamos hablando de unos 3 mil pesos aproximadamente aquí es donde pueden encontrar todo este tipo de artículos amigos vean aquí está Travis Scott por Nike Jordan 1 Love es la versión mocha por los colores de verdad que está muy chido aquí podemos encontrar todo este tipo de calzado esta es una calidad OG es la calidad pues más alta que hay ahorita en China la que más se le asemeja a lo que es legítimo amigos ellos aparecen así con esta imagen en su portada en su perfil esta es la imagen con la que ustedes lo van a identificar fácilmente y pues pasamos al Instagram amigos así los pueden encontrar como KJ Sneakers 01 vean es una cuenta de 2.131 seguidores entonces pues aquí pueden encontrar todo el tipo de contenido que ellos suben todo este contenido de todos los modelos pues más recientes los más pedidos los más vendidos los más fabricados amigos aquí los pueden encontrar la verdad que es una calidad muy buena recomendables al 100% también y vean amigos esta es una de las partes más interesantes estamos aquí en la página de StockX ahí se alcanza a percibir en la cámara y pues vean este obviamente estamos hablando que es el par legítimo pero ustedes díganme la parte de lo que es la publicidad salió con las agujetas beige y por cierto amigos ahorita que estoy comentando lo de las agujetas estas agujetas son de gran calidad amigos son gruesas ahorita que se las estaba yo colocando son muy gruesas honestamente de verdad que está muy chida las beige amigos este tono es un poco más delgada pero estas rojas son muy gruesas son de muy buena calidad y eso es un punto importante también y pues quiero que observen en cuanto a lo que yo les enseñé y a lo que ustedes están viendo aquí los tonos los cortes todo es prácticamente muy similar de verdad que está muy chévere y pues quiero que observen en cuanto está ahorita la última venta que se generó en StockX 24.740 baros sin embargo ya por ahí he llegado a enterarme de precios muy elevados arriba de los 34.040.000 pesos mexicanos y pues solamente este par va a seguir aumentando su valor va a seguir pues obviamente cotizándose mucho y no dudo que por ahí llegue al valor de los otros Travis Scott que pues prácticamente rebasan los 100.000 pesos pues bueno esta es la página de StockX amigos aquí lo pueden ustedes verificar obviamente aquí están hablando de el par legítimo chequen la parte de la suela una suela bastante chida con prácticamente todo lo que es sus antiderrapantes super chidos de ese antiderrapante que si se alcanza a percibir no del que se va pues a la primera aproximadamente amigos tardó unos 22 25 días en llegar a este par SOT también esto es algo importante que les quiero decir si ustedes quieren adquirir este par les puedo ayudar a traerlos sin embargo si les pido que sean muy pacientes porque a veces tardan 25 días eso es lo que más me ha tardado en llegar pero no sé si puedan llegar a tardar más la más rápida me ha llegado de 15 días si les pediría mucha paciencia y obviamente pues primero se tiene que estar liquidado para que se pueda hacer este proceso y recuerden que el valor del dólar va cambiando entonces en el momento que se haga la transferencia en el momento que se haga el pago se tiene que tomar el valor del dólar en el momento para que no tengamos ningún problema ¿sale? yo nuevamente les comento la verdad es que yo estoy contento con estas calidades a mí en lo personal me llaman mucho la atención estas calidades no importa lo que tú te pongas eso lo vengo repetiendo en todos los videos ya sea una nacional sea una importada sea una OG una 1-1 o no sea prácticamente de ninguna marca eso no nos hace más ni menos lo que vale es tu personalidad tus valores eso es lo que más importa y pues bien amigos así vamos llegando al final de este video para que se den una idea de todo lo que pueden encontrar aquí con este nuevo proveedor chino compartan no olviden suscribirse denle me gusta al video para que más gente nos pueda ver nos vemos en el próximo video